Música En el acto del 1 de enero de 1944, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Loja recibe ofertas para la compra de un piano con la finalidad de crear en la Universidad la Escuela de Música. Este documento histórico, en mi modo de ver, se vuelve simbólico de la importancia que el piano tuvo en el desarrollo de la música sinfónica lojana y también de los estudios pianísticos en Loja. En el año 1973, ingresamos al Conservatorio en calidad de docentes. En ese tiempo había algunos pianos, algunos maestros de feliz recordación entre ellos, Miguel Cano Madrid, que fue mi maestro un tiempo, Marcos Ochoa Muñoz, María Piedad Castillo Sely, Blanca Cano Palacios, Rogelio Jaramillo, Guillermo Espinosa, Lucía Núñez Vivanco y Vicente Jaramillo, que ingresábamos recién como docentes del Conservatorio. El desarrollo del piano se vio posteriormente cuando se crearon, con la finalidad del bachillerato musical en los conservatorios, las áreas pianísticas. El área del piano fue una de las que tuvo mayor población estudiantil, seguida por la de la guitarra. De ahí que, concluyendo, decimos que un piano que se adquirió en 1944 fue el símbolo del desarrollo pianístico y del desarrollo sinfónico en Loja. Les habla Guillermo Espinosa, ex profesor del Conservatorio Salvador Bustamante Sely, de Loja. una oportunidad para mí muy grande y maravillosa para brindar un saludo, hoy que están de fiestas esta institución, y también contar alguna anécdota que es muy necesaria que los profesores, los amigos, los alumnos, también sepan. Por ejemplo, no quisiera yo haberme referido mucho a esto, pero vale indicarles a los alumnos que aquellos tiempos cuando nosotros comenzamos a aprender música, habían dos pianos en la cual tenían que batirse todos los alumnos del conservatorio, y con... había un señor que nos mezquinaba, si tocábamos alguna cosita que no estaba de acuerdo, nos golpeaban las manos con las tapas de los pianos. Esa era la consigna del director de aquel tiempo. Y era tanto el sufrimiento también y la gana de aprender música, porque así somos los lojanos, ya que se había abierto el conservatorio después de unos años que había estado funcionando por la universidad. Pero era la cosa un poquito fastidiosa, sin embargo, le tomamos pecho. Solo les cuento que nosotros, con Rogelio Caramillo, el doctor Erazo, algunos compañeros más, éramos muy buenos alumnos, pero teníamos que perder el año, porque si no, nos quedábamos sin qué, sin qué, dónde estudiar. Esto vale que ustedes sepan aquellos tiempos cómo pasamos nosotros. Sin embargo, vencimos estas dificultades y nos engrandecimos más, porque cuando se aprende música y se la lleve en el alma, esas cosas se vuelven pequeñas para nosotros. Pero vale que ustedes sepan también cómo comenzamos nosotros. Era difícil. Yo tuve, por ejemplo, el doctor Rodas, que fue mi profesor de piano, y el doctor Luis Amaniego. Fueron los que me guiaron. También tuve la oportunidad de aprender acordeón con el maestro Marcos Ochoa Muñoz. Y lo hice de una manera muy simpática, muy bonita, porque en ese tiempo el acordeón era un instrumento prácticamente clave de la gente popular de todo el país. Y así, por las situaciones que valgo, les cuento, nosotros seguimos luchando y con mucho cariño. Hay compañeros, por ejemplo, como Julio Bueno, él también era compañero de nosotros, hoy es ministro de trabajo. ministro de cultura, perdón. Y también así estudiábamos nosotros, sufríamos. Ya después llegaron profesores extranjeros. Fuimos también alumnos del maestro Irak Vichorjass, un gran pianista ruso. Y algunos pianistas muy buenos que estaban en aquel tiempo. Esta es la situación que más o menos les pongo. para que algo o algo ustedes tengan la idea. Hay muchos de ustedes que no me conocen. Y yo estuve también de rector dos años en el conservatorio, cuando Edgar Palacio tuvo que dejarlo por situaciones, bueno, no quiero recordar ahorita, y me hice cargo dos años. y había una cantidad de profesores que había, que habían en el conservatorio, pero eran a través de gobierno, no del conservatorio. El gobierno en aquellos tiempos logró que estos profesores se preparen de una manera especial para servir al conservatorio de loja. Hay mucha gente que no sabe, no entiende esto. Sin embargo, todos los sueldos, toda la plata que se gastó en ellos era a través de gobierno, no del conservatorio. Es una cosa muy interesante. De ahí el progreso fabuloso que tuvo el conservatorio a nivel local, nacional e internacional. Las situaciones se nos dieron de repente no hubo alguna planificación, alguna cosa y se quedó. Sin embargo, el maestro Palacio fue un gran soñador. Ese fue el hombre, el clave para el prestigio de esta institución tan querida. En el año 1985 me gradué en el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Selly y en el año de 1986 pasé a ser docente de esta noble institución hasta la presente fecha, compartiendo en la formación de niños y jóvenes, culminando con su graduación. Los resumo en práctica, experiencia y comunicación como la clave del saber pedagógico docente. La frase Maestros hacen maestros trae a mi memoria cada paso, cada día y años en el conservatorio. Me recuerda el compartir experiencias, aprendizajes, reflexiones, vivencias y todo el bagaje de conocimientos adquiridos. Mi gratitud a los compañeros de aula con quienes mantenemos una linda amistad. Gratitud a mis maestros que sembraron el amor y pasión por el piano. Recuerdo a María Piedad Castillo, Ángela Ruchaniam, Cecilia Margaño, Roger Eras y Toshko Stoyanov, maestros y amigos. Gratitud a la institución que me abrió las puertas para formar parte de su equipo docente, a los administrativos y maestros. Finalmente, mi eterna gratitud a los padres de familia y a mis alumnos, quienes principalmente han sido mi razón de ser. Después de tantos años de haber trabajado en la institución, realmente son muchos los recuerdos que llevo en mi mente de los momentos disfrutados tanto con mis estudiantes como con nuestros compañeros profesores y este tiempo que le hemos dedicado a la institución, la cual se ha convertido en nuestro segundo hogar, ya que son años y años de disfrutar de la compañía primero y también de compartir el trabajo junto a los compañeros. Muchos recuerdos entre ellos el compañerismo, la solidaridad para poder realizar los eventos que siempre el área ha tenido como proyectos y para lograr que estos salgan con mucho éxito y creo que lo hemos logrado. Asimismo, los festejos que a veces hemos realizado por las navidades, por los cumpleaños de los compañeros, ya que no es solamente importante el trabajo, sino también dedicar un poco de tiempo a nosotros a conocernos, a apoyarnos. que se me viene a la mente de aquellos tiempos cuando éramos estudiantes. Bueno, habíamos un grupo de estudiantes que teníamos que practicar el piano bastante fuerte, bastante duro y lamentablemente no había los pianos suficientes para todos. Entonces, teníamos que turnarnos, teníamos que tomar horas y así lo hacíamos. Pero, sin embargo, había un compañero que monopolizaba una sala, se apropió de una sala y no había forma de que compartiera con nosotros. Él se iba a descansar, se iba a comer y dejaba las partituras ahí sobre el piano. Entonces, nosotros decidimos tomar una estrategia y esconder las partituras para ver si así reaccionaba, pero, sin embargo, no fue posible. Él siguió con esa actitud de seguir prohibitando y de apropiarse de la sala. Entonces, nos reunimos todos y dijimos, ¿qué podemos hacer para que él cambie de actitud, para que él realmente reaccione y comparta su sala? Entonces, un amigo, un compañero que era muy opusivo dice, hagámosle algo. ¿Por qué? Yo sé. Entonces, decidimos poner unas mesas y sobre las mesas unos cartones. Al momento que le copiamos la puerta, al momento que él abriera, los cartones se fueron sobre él. Entonces, él se sintió un poquito mal y decidió reunirse con nosotros y, pues, conversar. Entonces, ahí decidió, él cambió la actitud, dijo que le disculparan que realmente no lo había hecho con la intención de monotonizar, que no se dio cuenta de la actitud que él estaba haciendo. Y, bueno, y de ahí, pues, hicimos horarios, hicimos un espacio para cada uno de nosotros para cumplir con nuestras obligaciones. Yo no puedo hablar compartiendo mis experiencias como exalumna porque en 1996 ya llegué como docente. En transcurso de todos estos años, yo dictaba diferentes materias, piano, conjunto instrumental para pianistas, armonía, formas musicales. y, por supuesto, fue corepetidora en diferentes áreas musicales de nuestra institución. Año tras año, recital tras recital, vimos cómo crecen nuestros alumnos, cómo progresan musicalmente. mi primer graduado fue Juan Gabriel Ochoa, el nieto de compositor lojano Marcos Ochoa. A mis alumnos, yo trataba de compartir todos mis conocimientos que yo tenía. y espero que mis consejos y mis conocimientos que compartí con ellos les ayudará en su vida profesional. Al cumplir un aniversario más de nuestra querida institución como es el Colegio de Arte Salvador Bustamante Selly, quiero enviar un saludo muy grande a quienes conformamos la comunidad educativa musical yo tengo muy buenos recuerdos en el tiempo que yo fui estudiante del conservatorio de música denominado en ese entonces. Los docentes con su calidez supieron sembrar en mí el amor al arte musical. Quiero desear de que quienes en la actualidad formamos parte de esta institución podamos seguir forjando talentos musicales en la niñez y juventud para que a la postre ellos sean los embajadores de nuestra cultura. Que viva el Colegio de arte Salvador Bustamante Celi cuando hablamos de piano nos remontamos a lugares de la historia humana pues sus antecesores han acompañado a miles de instrumentistas y público que se deleitaban con sus melodías así hemos llegado al siglo XXI contando con evoluciones desde la citra el monocordio el dulcemele el clavicornio y el clavecín predecesores del pianoforte y del actual piano de la ciudad de la ciudad en la ciudad Nuestra área de piano pertenece al Colegio de Arte Salvador Bustamante Celio. Desde su creación ha trabajado por mantener vivo este amor al instrumento, valiéndose de música académica, la misma que es capaz de desarrollar técnicas instrumentales que permiten abordar cualquier repertorio en estudio. Además, como parte de la formación de los estudiantes y con el objetivo de conocer y valorar nuestro contexto sociocultural, se han realizado varios festivales y concursos de música académica, popular y nacional, que han tomado diferentes tintes de acuerdo a las épocas en las que se realizaron. Con muestras del talento de solistas, así como la capacidad de trabajar en conjuntos instrumentales, haciendo del piano el centro de la música. En estos festivales han participado un sinnúmero de estudiantes y docentes que han transitado por nuestras aulas, llevando el sonido armonioso del piano a diversos escenarios y públicos, realizando de esta manera una vinculación con la comunidad lojana y ecuatoriana, quien siempre ha respondido favorablemente hacia el esfuerzo realizado por el área de piano y cada uno de sus colaboradores. Nuestros estudiantes han participado en varios eventos a nivel nacional, dejando en alto el nombre de nuestra querida institución. Quiero hacer mención, entre otros, los siguientes concursos. Guillermo Ray Ballarino, para piano y violín, llevado a cabo en la ciudad de Quito en la década de los 80. Posteriormente, en Guayaquil, el Centro Cultural Ecuatoriano Alemán propuso algunos años el concurso nacional Jóvenes Talentos. En la ciudad de Cuenca se dieron algunas ediciones del concurso nacional de interpretación, denominado de igual manera Jóvenes Talentos. La Orquesta Sinfónica de Loja también realizó un concurso nacional de interpretación para jóvenes solistas, siendo este interdisciplinario. En estos últimos años, la Casa de la Cultura Núcleo de Loja lleva a cabo el concurso de interpretación Edgar Palacios, en los que nuestros estudiantes han llevado a cabo una destacada participación. Me complace mencionar que Manfred Moraselli, Miguel Ángel Jara y Jorge Sánchez Hidro, alumnos de nuestra área y de mi clase, fueron premiados entre los primeros lugares a nivel nacional, enarteciendo así nuestra área de piano, nuestro querido Colegio de Artes Salvador Lustamante Celi y nuestra amada Loja. Invitamos a los docentes y estudiantes a prepararse día a día para continuar el importante legado cultural que es tradicional de los dojanos y que siempre éstos han demostrado un derecho de talento y cultura. Los docentes del área de piano, buscando renovarse y encontrar nuevas formas de motivar a nuestros estudiantes, dan vida a la idea de realizar festivales temáticos. En el 2016, con la décima tercera entrega del Festival de Música Popular del área, hicimos un recorrido por varios países con la Vuelta al Mundo en 20 dedos. Guardo dos recuerdos del festival La Vuelta al Mundo en 20 dedos. El primero fue muy tierno, ya que en ese entonces estaba embarazada y tuve que disfrazarme de alemana. Mi hija mayor, al verme con ese traje, quiso también que le haga una igual. Así que las dos estuvimos con el mismo traje. Otro de los recuerdos que tengo de este festival es el hecho que me estrenaba como profesora del área de piano. Un hecho que me causaba mucho miedo, mucho temor, pero al mismo tiempo me sentía muy confortada, ya que eran los aprendizajes de mis profesores quienes los iban a demostrar mis estudiantes. En este festival de la Vuelta al Mundo en 20 dedos, hicimos, este fue el primer festival temático que tuvo el área en donde pudieron participar todos los docentes y estudiantes de la misma. Y recuerdo que también en este festival, la mayor emoción que tuve yo fue, ya que fue mi primer festival en el que participaba dentro de esta institución como docente, para mí fue una grata experiencia de verlos a todos los profes disfrazados. Muchos los recordé como hace, cuando yo tenía 10 años y era estudiante, así que eso me llenó de mucha alegría y fue como volver en el tiempo. El 14º Festival de Música Popular se denominó Así Suenan los Oscars. Estuvo dirigido a cine, a música, a teatro. Asimismo, en ese año 2017, se denominó la Música Clásica con el nombre de los Clásicos Ranguero, con varios compositores clásicos en la cual tuvimos muchos éxitos en aquellos festivales. ¡Gracias! 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 Recuerdo música lojana en piano y forte, porque me tocó actuar como Blanquita Cano en un sketch que abría el festival. De un día para otro me tocó aprenderme un guión y como dentro de libretos decía que Blanquita Cano estaba sentada frente al piano componiendo su obra Loja en septiembre de flores, se me ocurrió que sería muy bonito poder tocar un pedacito de esta pieza. Sin embargo en el conservatorio no encontré partitura y fue muy difícil conseguir el audio. Finalmente el día del concierto conseguí el audio, saqué rapidito un pedacito de la introducción para poder tocarla en la noche. Entonces ya tenía listo el guión que me había aprendido, parte de la escena que tenía que actuar pero no habíamos podido reunirnos con el profe Eddie y el profe Brian para practicar previo a la presentación porque como era el día anterior estábamos todos en la locura de la organización. Así que unos minutos antes de salir a escena en el mismo teatro nos tocó practicar como que probábamos los micrófonos practicamos antes de salir a escena. Finalmente con unos pequeños errores por ahí, todo salió muy bien y se convirtió en una experiencia bastante interesante para mí. Aquí se vive la música, entre el diálogo de las partituras y las decisiones que cada intérprete pone. Hoy me siento sumamente inspirada. Hoy daré vida a mi pasacalle, loja en septiembre de flores. Aún hay tiempo, por suerte aún es marzo. Electropop piano fresa, fue la décima sexta entrega del Festival de Música Popular en el año 2016. En el que experimentamos a través del sonido del piano los diferentes efectos de mi sintetizador. ¡Suscríbete al canal! Más que una anécdota creo que es una gran experiencia el haber sido parte de este Festival de Música Popular, Electropop piano fresa. Fue una experiencia única, ya que nunca había tocado este género. Era la primera vez que tocaba con tantos efectos en el sintetizador, incluso en ocasiones. Me confundía, no sabía el efecto que era en cada canción. Me tocó darles algunas partes al maestro Ryan Calderón para que nos ayudemos mutuamente. Y no se hagan tan pesado este género. ¡Gracias! 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 Asimismo, el cuarto Festival de Música Clásica se tituló Circus Piano Fest, con obras clásicas que nos permitían jugar contando una historia a través de personajes de circo. ¡Gracias! 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 Uno de los recitales que más recuerdo fue el de Circus Piano Fest, en el que en esos momentos yo también me encontraba desempeñando mis funciones como director de área, y teníamos que ultimar detalles y asimismo trabajar en contra del reloj. Recuerdo que parte del guión era el de inflar globos, bastantes globos que tenían que caer desde la parte superior del teatro, y pues tuvimos momentos de gran tensión, de gran preocupación, porque casi se nos cae una persona en lo que estábamos haciendo ese trabajo. Sin embargo, no pasó a mayores, y el concierto se lo pudo desarrollar de la mejor forma. ¡Gracias! 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 He disfrutado de los últimos festivales como público. pero en mi época de estudiante recuerdo cuando participé en el primer concurso interno de piano Salvador Bustamante Segui en el año 2005 en la tercera categoría y fue una experiencia muy grata para mí. En el 2020, debido a la pandemia y con mucha tristeza, hemos tenido que suspender nuestros festivales, buscando formas de adaptarnos a los medios digitales en teleeducación. En marzo de 2020, debido a la pandemia de COVID-19 que azotó a todo el mundo, tuvimos que reinventarnos por completo. Abandonamos nuestras aulas de clase y nos adaptamos a una nueva modalidad de clases espirituales. Nunca perdimos el contacto con nuestros alumnos y aunque en un inicio fue bastante complicado, nos adaptamos a comunicarnos a través de mensajes, llamadas telefónicas o videollamadas. Y ahora hacemos música desde casa. Los padres de familia han sido un apoyo fundamental, ya que han sido ellos quienes han acompañado a sus hijos en esta nueva modalidad de clases espirituales. Asimismo, queremos felicitar a cada uno de nuestros alumnos por su esfuerzo y dedicación, ya que han continuado sin mayores contratiempos su formación musical. Para nosotros como docentes ha sido una nueva experiencia en la que nos ha permitido ver el compromiso de toda la comunidad educativa. El esfuerzo de padres de familia, de estudiantes y docentes nos ha permitido adaptarnos y descubrir nuevas metodologías de aprendizaje y tratar de llevar toda la enseñanza de la casa del profesor a la casa del alumno. Y así pues, antes que alejarnos en esta pandemia, sentimos que en algunos momentos nos ha unido más que alejarnos. Y al mismo tiempo nos ha permitido sentirnos como en familia. Aunque no podíamos vernos, no queríamos pasar por alto nuestros recitales de fin de quimestre, ya que nos parece muy importante mostrar el trabajo que con mucho esfuerzo hemos realizado desde casa. Es así que con ayuda de plataformas como Zoom o Google Meet, planificamos nuestros recitales de forma virtual. El volver a vernos con nuestros alumnos y padres de familia fue muy gratificante. Y aunque de manera virtual, sentimos el cariño de siempre y nuestros recitales fueron un éxito. Anhelamos volver y retomar nuestras actividades como festivales, recitales y demás. Continuaremos capacitándonos para que cuando volvamos lo hagamos siendo mejores docentes, pero sobre todo mejores seres humanos. Como área de piano, queremos mostrarles una pequeña parte de lo que es nuestra historia. En esos 77 años que hemos vivido en constante evolución, pero siempre adaptándonos a los cambios de nuestra sociedad y en beneficio de nuestra comunidad educativa. Permítanme hacer llegar un cordial saludo a todos los directivos, personal docente, administrativo y alumnado del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celio, y hoy conocido como Colegio de Artes, para quienes estuvimos o hemos estado vinculados durante tantos años al quehacer artístico, musical, primero como alumnos de esta noble y prestigiosa institución y luego por más de dos décadas como docente. Es muy importante el expresar este sentir de cariño hacia esta tan noble institución. Deseo que estos 77 años que se aprestan a conmemorar se multipliquen en más y que se siga trabajando en pro del desarrollo cultural y artístico de la niñez y la juventud lojana. Albricias, parabienes al Conservatorio de Música, hoy Colegio de Artes, Salvador Bustamante Celio. Hola, mi nombre es Ricardo Montero Estelio, soy el rector del Conservatorio Superior Nacional de Música de México. Lo más importante, soy el ex estudiante de El Salvador Bustamante Celio. Quiero hacer llegar mi saludo más atento y fraterno a todos mis maestros, compañeros, estudiantes y distintivas autoridades del Equilibrio Conservatorio. Me llena de alegría ver los logros alcanzados por esta noble institución demuestra el sendero a seguir para los demás centros de formación musical del país. Recuerdo como si fuera ayer cuando casi no logré ingresar al Conservatorio por mi avanzada edad. Tenía 14 años y ya estaba muy mayor para ser. Transcurridos los años, veo que lo mejor me pudo ver en el pasado es el que me hayan dado la oportunidad de ser marco de este año. Viva el Conservatorio Salvador Bustamante Celio y en sus 77 años de vida institucional. Felicidades a todos. Quiero dar mi saludo grande a la institución que siempre ha sido mi segunda casa, mi segundo hogar, junto con mis mejores deseos, porque siga brindando a la niñez y juventud, amante del maravilloso arte de la música, la mejor formación profesional e integral. Reciban todos ustedes, excompañeros del área de piano, mi abrazo grande y cariñoso. Y a los alumnos y todo el personal docente y administrativo, mi saludo afectuoso. Augurios y larga vida a tan noble institución. Hola amigos del Colegio Salvador Bustamante Celio. Les mando un fuerte saludo a Carlos Cuenca, pianista lojano. Quería desearles a todos ustedes lo mejor en estas festividades. Sé que están cumpliendo 77 años de vida. Espero que lo festejen de lo mejor. Gracias a la invitación del área de piano. Les mando un fuerte saludo a todos mis amigos. Y pues gracias a todos los profesores del conservatorio, ya que gracias a ustedes, nosotros los exalumnos, hemos podido seguir adelante con nuestra carrera. Desde Louisville, Kentucky, les quiero mandar un fuerte abrazo a todos ustedes. Que lo puedan festejar de lo mejor y seguir agradeciéndoles por todo lo que han hecho por nosotros y por las nuevas generaciones. Que lo festejen de lo mejor. Hasta pronto. En este día tan importante, quiero felicitar al Colegio de Arte Salvador Bustamante Celio por su aniversario número 77. Lugar el cual se ha convertido en un referente cultural para la formación de músicos del sur del país. Me siento muy orgullosa de haberme formado en tal prestigiosa institución. Y debo agradecer a mis maestros que me guiaron por el camino de tan bello arte. Siempre voy a recordar con alegría la institución que me abrió sus puertas durante 7 años. Sin más que agregar, espero continúen con su labor, compromiso y valores que los ha venido caracterizando. Saludos y felicitaciones a todo el área de piano, cuerpo docente y administrativo del Colegio de Arte Salvador Bustamante Celio. Soy John Hernández y quiero aprovechar para felicitar a la institución por cumplir un año más al servicio de la música en la formación de nuevas generaciones de estudiantes. Como ex alumno y ex profesor de la institución, aprovecho para expresar mi profundo agradecimiento por los cimientos de aquellos años muy valiosos de mi formación musical. Años que recuerdo con muchísimo agrado. La música tiene la facultad de trascender y como lenguaje universal puede llegar a cada ser humano. Que estos 77 años de ardua labor de la institución se sigan plasmando a través del tiempo y que a pesar de las circunstancias que hoy vivimos, la música sea la cual nos mantenga firmes y siempre positivos. Mis mejores deseos de bienestar para todos en la institución, muchas felicitaciones para todos y de una manera muy especial para el área de piano. Hola a todos, mi nombre es Jorge Sánchez. Soy un ex alumno del Colegio de Arte Salvador Bustamante Celio. Hace 7 años me gradué de la institución como pianista. Tengo muy buenas experiencias que obtuve a lo largo de mi etapa estudiantil. Por ejemplo, la participación en recitales, festivales organizados por la institución e incluso participaciones en algunos concursos de interpretación, siendo de estos el más destacado el primer concurso Jóvenes Talentos organizado por la Orquesta Sinfónica de Loja en el año 2013, en el cual con la ayuda del maestro Norman Cuesta pudimos obtener una mención de honor a nivel nacional. Quiero aprovechar la ocasión para expresar mi gratitud y enviar un cordial saludo al Colegio de Artes por sus 77 años de vida institucional, deseándoles el mejor de los éxitos a todos quienes forman parte de la institución y a los estudiantes que sigan formándose como buenos músicos y sobre todo como personas de bien. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Luis Carrión, soy ingeniero de sonido y acústica y ex alumno graduado del área de piano del antiguo Conservatorio de Música Salvador Bustamante Sely, que actualmente es el Colegio de Artes Salvador Bustamante Sely. Hoy festejamos un año más de vida institucional y qué más recordarlo con alguna de nuestras anécdotas, pues recuerdo que me solía quedar hasta altas horas de la noche, después de ensayar inclusive en el coro que había en el conservatorio y nos quedábamos estudiando, al menos yo me quedaba estudiando piano y cuando ya tenía esas ganas de irme saliendo allá para mi casa, cuando salía del aula siempre había alguien más tocando piano o tocando algún otro instrumento y me daba ese cargo de conciencia de nuevamente regresar a seguir estudiando hasta que ya sonaba la alarma o el timbre de que ya se iba el último bus y hacía su recorrido para regresar a nuestras casas. Gracias a eso y al tremendo apoyo de nuestra querida maestra Rocío Espinosa, pues pude culminar mis estudios y graduarme. Y también gracias al apoyo de todos nuestros profesores que siempre ponen el día a día para seguir cultivando esta cultura y que Loja siga siendo una cuna de artistas en el país. Un saludo. Hola, soy Miguel Ángel Jara. Tuve la fortuna de estudiar piano en el conservatorio entre los años 97 y 2008. Fue una muy grata experiencia en muchos aspectos. En lo académico tuve la oportunidad de participar en dos concursos de piano en Guayaquilicuenca, quedando en segundo lugar en uno de estos bajo la tutela del maestro Norman Cuesta. Tengo muy muy gratos recuerdos del día a día con mis amigos, compañeros, con los profesores y con todo el personal de la institución, que siempre fue de gran apoyo. Hay una cosa en particular que quiero mencionar. En la entrada del bloque 2 había un letrero que decía La música ennoblece el alma y enaltece el espíritu, cosa que pienso es muy cierta. La formación que tuve en el conservatorio y lo que viví ahí es parte fundamental de quién soy hoy, de cómo veo el mundo y de cómo reacciono ante diferentes circunstancias día a día. Esto por dar una reflexión de la influencia e impacto que tienen las artes en el ser humano. Y bueno, quiero mandar un saludo a toda la familia que conforma el Colegio de Artes Salvador Bustamante Selly en estos 77 años de vida institucional. Auguro muchos años más de vida y quiero agradecerles a todos por tan noble labor que realizan. Un abrazo. Quiero enviar un afectuoso saludo al Colegio de Artes Salvador Bustamante Selly por sus 77 años de vida institucional. Me siento orgulloso de pertenecer a la familia Salvador Bustamante Selly ya que como estudiante guardo los mejores recuerdos de mi infancia llenos de motivación y grandes aprendizajes. Formarme como pianista en esta institución me permitió llegar a ser el primer director de orquesta de la capital cultural del Ecuador. Y como docente del área de piano me siento feliz de haber trabajado con un gran equipo en un ambiente familiar, profesional y ameno lo cual caracteriza a esta área. Y a su vez quiero agradecer a la institución por haberme permitido dirigir el concierto de gala por sus 75 años de vida institucional. Un abrazo grande y felicidades al Colegio de Artes Salvador Bustamante Selly. Hola, mi nombre es Santiago Selly. Quiero extender un gran saludo al área de piano del Colegio de Artes Salvador Bustamante Selly por su aniversario número 77. Tuve el grato placer de haber tenido excelentes maestros como lo fueron Diego Ordoñez y Eugenia Semenova quien les envío un gran abrazo. Quiero agradecerles también a todos los que conforman el área de piano por su ardua labor, su compromiso y dedicación con la cultura lojana esperando que se mantenga saludables en estos tiempos difíciles y que cumplan muchos años más de vida institucional. Un fuerte abrazo. Hola amigos, Juan Castro, pianista, pintor musical, les saluda desde Quito, Ecuador. Quiero enviarme al Conservatorio de Artes Salvador Bustamante Selly mi afectuoso saludo, mi felicitación por esos 77 años de maravillosa labor en beneficio de la cultura del hoja y del Ecuador. Comentarles que yo me gradué hace más de 30 años, en ese entonces era el conservatorio, nuestro segundo hogar. Esta institución que nos dio tanto, que nos formó, con la cual yo hasta ahora sigo trabajando en lo que me gusta que es el piano, la composición. Tengo muchísimos hermanos en la música, esas amistades hermosas que nacieron justamente allí. Y para todos ustedes quiero dedicarles una de mis últimas composiciones, el pasillo de gratitud. Espero que disfruten de esta pincelada musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!